En video quedó grabado el momento en que personas aún no identificadas dispararon contra el fiscal Simeón Reyes cuando éste se disponía a entrar en su residencia, ubicada en la organización Piantidi de esta ciudad. De acuerdo con informaciones obtenidas, el fiscal fue atacado por dos personas encapuchadas que lo esperaban dentro de la marquesira de su residencia, quienes sin mediar palabras realizaron varios disparos en su contra, logrando herirlo con dos colectivos. Hasta el momento se desconoce el móvil del hecho, en tanto que Reyes se encuentra en las siguientes atenciones médicas en un centro de salud privado de esta ciudad. Yo, Agni Cordero, NTN, su noticiero regional.